Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. El impactante baile de Bar Baktas y Yamur Yuxel antes del festival alcanzó las tendencias como una bomba. El apuesto actor Bar Baktas y su bella compañera Yamur Yuxel llegaron a Francia como una estrella para asistir al Festival de Cine de Cannes, uno de los eventos más prestigiosos del mundo, para la noche de lanzamiento internacional de la popular serie de televisión Bloodflowers, que protagonizaron. El comportamiento de la famosa pareja ante esta noche tan especial estuvo en la agenda de las redes sociales. Baktas y Yuxel, que asistieron a la fiesta posterior celebrada antes de la noche del lanzamiento, estuvieron entre los nombres más comentados del festival. Bar y Yamur, quienes fueron recibidos con entusiasmo desde el momento en que llegaron a la fiesta, actuaron con mucha sinceridad ante el intenso interés de sus fans que los esperaban. Ambos jugadores se tomaron numerosas fotos con sus aficionados y vivieron gratos momentos. Sin embargo, el verdadero incidente estalló cuando la famosa pareja comenzó a bailar al ritmo de la música. Cuando Bar Baktas y Yamur Yuxel pisaron la pista de baile, la atmósfera era mágica. Cuando la música animada que sonaba en ese momento fue reemplazada por una canción romántica y lenta, Bar Baktas de repente hizo un movimiento y tomó a Yamur Yuxel en sus brazos, diciendo Dilbar dance con una figura que dejaría su huella en el escenario. El baile Dilbar realmente deslumbró con los elegantes movimientos de la pareja, gracias a estas figuras únicas con influencias de Bollywood. El baile realizado en armonía por Bar y Yamur fascinó a todos en la fiesta. Mientras los invitados los apoyaron con aplausos durante todo el baile, la pareja siguió bailando con entusiasmo. La pareja, con todas las miradas puestas, dejó huella en la noche con su baile. Cuando terminó el baile, Bar Baktas y Yamur Yuxel agradecieron cortésmente a sus fans, quienes los aplaudieron con entusiasmo y abandonaron la pista. Este baile del dúo comenzó a difundirse rápidamente en las redes sociales y llamó mucho la atención de los usuarios. Tanto es así que muchos describieron este momento como el baile que dejó huella en la fiesta. Al final de la noche, Bar y Yamur abandonaron el escenario entre aplausos, agradecieron a los invitados y partieron hacia la noche de lanzamiento. Sin embargo, parece que el mundo de las revistas estará hablando de este baile durante días. La armonía exhibida por Bar y Yamur atrajo la atención no solo de sus fans, sino también de otros actores y productores de la industria. Veremos juntos como este espectáculo de danza sorpresa, que representaron en el Festival de Cine de Cannes, afectará las carreras del dúo en el ámbito internacional. Pero lo cierto es que este baile queda grabado en la memoria como uno de los momentos más memorables de la noche. Sin embargo, después de este llamativo baile, el tema que realmente llamó la atención fue cómo reaccionaría la esposa de Bar Baktas, Gulumbaktas, ante esta situación. Si bien los pensamientos de Gulumbaktas sobre este baile romántico y llamativo eran motivo de curiosidad, los usuarios de las redes sociales comenzaron a discutir si esta situación crearía tensión entre la pareja. Después del estrecho baile entre Bar Baktas y Yamur Yuxel, la reacción de Gulumbaktas se convirtió en el centro de atención de la prensa y sus fans. Todas las miradas están ahora puestas en la noche del estreno de la serie de televisión Blood Flowers en Cannes y las posteriores declaraciones de la esposa de Bar Baktas, Gulumbaktas, sobre este tema. Este incidente del baile ya ha dejado su huella en la agenda de las revistas en Turquía. Todos esperan ansiosamente lo que sucederá a continuación. Aunque muchos de sus fans aprecian los bailes armoniosos y la energía de Bar Baktas y Yamur Yuxel en el escenario, se observa con curiosidad cómo reaccionará Gulumbaktas ante esta situación, especialmente qué impacto tendrá en la relación de pareja. Pasando a la noche del lanzamiento, Bar Baktas y Yamur Yuxel dejarán su huella en la noche, o este incidente después del baile tendrá consecuencias inesperadas. Todas las miradas están ahora puestas en las novedades que tendrán lugar en Cannes. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.